hola corazones pues hoy regresamos con otro vídeo de los retos de cada domingo hoy y la frase decorada será autumn is here no hablo muy bien el inglés espero que me hayáis entendido entonces hay cosas que tengo aquí que no sé si lo pondré todo o qué o veré cómo lo hago tengo más o menos una idea pero no sé cómo pues nada empezamos y bueno nada deciros que soy vicente scrap ya os dejaré el link aquí abajo de las otras compañeras que estamos haciendo los retos y que ver para que paséis por su canal y ver veáis las cosas tan bonitas que ellas también hacen tenemos una nueva que se llama sole pascual y por favor pasar por el canal de ella nada un besito a todos y comenzamos vídeo y 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 Gracias por ver el video. 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 Como siempre os quiero un montón, que nos vemos en un próximo video. Hasta pronto, ¡Suscríbete. ¡Gracias.